En este vídeo vamos a simular un ejemplo de captura de un proyecto de innovación docente, utilizando OBS para capturar la pantalla y el audio. Para comenzar a grabar debemos tener abierto tanto el programa como el powerpoint o presentación que vayamos a mostrar en pantalla. Fijaos que en OBS he configurado las fuentes para que capture la pantalla y mi audio. En este caso no voy a capturar la webcam pero podéis hacerlo tal como se indica en las instrucciones del vídeo descarga y configuración de OBS que tenéis ubicado en UPOTV, donde se explican esta y el resto de especificaciones técnicas que necesitéis antes de comenzar a grabar. Dicho eso vamos a hacer la simulación. Pulso el botón de iniciar grabación en OBS, abro la pestaña de mi PPT o presentación y la pongo en pantalla completa. Fijaos que la presentación está diseñada en un tamaño de 16,9 para que al convertirse en vídeo tenga la calidad adecuada y ocupe toda la pantalla. Ya estamos grabando así que lo único que nos queda es empezar a explicar nuestro proyecto. En este ejemplo la presentación consta de tres apartados. El primero dedicado a explicar la presentación del proyecto y sus participantes. También de dónde surge la idea o necesidad de la que trata y los objetivos a alcanzar. En la segunda diapositiva hablaría de la metodología de trabajo, del estado actual en el que se encuentra el proyecto, así como de su posible prospección o aplicación en el futuro. Finalmente en el tercer apartado esta presentación incluye conclusiones y un pequeño espacio para la despedida o los agradecimientos. Supongamos que hemos acabado de narrar estos puntos y queremos detener la grabación. Para ello me voy a OBS y pulso sobre el botón detener grabación. La grabación se genera automáticamente sin necesidad de exportación y se guarda en la carpeta de vídeos de nuestro equipo, a no ser que hayamos configurado algún otro directorio en las opciones de salida de vídeo del programa. Una vez en la carpeta vídeos abrimos la grabación que puede tardar unos minutos en estar disponible. Veremos que aparece el contenido que hemos estado mostrando en pantalla y que se escucha nuestra voz en off.